Se acabó ya la balanza y no puedo comer No puedo comer, mira no sé lo que hacer Oye que hambre mamá, quiero malanga mamá Oye que no malanga, no puedo comer Mira que hambre da, dame malanga mamá Oye que no malanga Se acabó ya la balanza y no puedo comer Es la cosa que no hay que hacer, no puedo comer Se acabó ya la balanza y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Mira no sé lo que hacer Oye que hambre me da, dame malanga mamá Oye quiero malanga, no puedo comer Mira que hambre me da, quiero malanga mamá Oye quiero malanga Se acabó ya la balanza y no puedo comer Mira que rico No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la balanza y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Oye que no hay que hacer, no puedo comer Oye que no hay que hacer, no puedo comer Yo creo que haya una cosa bien rica Dame malanga, dame malanga Oye que no hay que eso ya la balanza y no puedo comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!